Yo sé muy bien que tu querer ya te abandonó, que sufres y tu corazón muy triste está. Aprenderás que en el amor se sufre de más, si quieres te dejan, si dejas te odian y nunca lo puedes lograr. Olvida que sufres de amor, olvida, olvida es mejor. A mí también ya me tocó llorar, otro querer me abandonó. Un amor llega y otro ya se va, y ya de nuevo quiero amar. Yo sé muy bien que tu querer ya te abandonó, que sufres y tu corazón muy triste está. Aprenderás que en el amor se sufre de más, si quieres te dejan, si dejas te odian y nunca lo puedes lograr. No. Gracias.